¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chaval! ¡Oye! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a una nueva serie! Y hoy, hoy, hoy comenzamos el modo carrera con el Eibar Sí, bueno, estaréis viendo ya el título, ¿vale? No, no voy a... No voy a... no voy a haceros esperar más Lo estaréis viendo en el fondo, en el título, en todos lados, tío Empezamos con el Eibar, ¿vale? Ya lo dije hace un tiempo Era más que obvio, ¿no? Que iba a coger al Eibar Y aquí está Por cierto, se me ha olvidado... Se me ha olvidado, se me ha olvidado Preparad la plantilla, ¿vale? No, 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 no No pasa nada, no pasa nada Lo hago en un momento, ¿vale? Bueno, el Eibar Este es el equipo que vamos a usar para intentar conseguir la permanencia, ¿no? Eh, a ver A ver, a ver, a ver Ramiz lo voy a quitar, voy a poner el de Y Capa del lateral derecho Con un K del lateral izquierdo, eso está bien ¿Y después qué? Serien Rich es de delantero Inui puede estar por una banda Pedro León por la otra Incluso Bebé puede estar por la banda En vez de Inui Eh... Y después Escalante, Dani García y Adrián González Yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que está bien Sí, diría que está bien ahora mismo el equipo, ¿vale? Tal y como está ahora Es el equipo que vamos a tener Es el equipo que vamos a tener, vaya Definitivamente, ¿no? Con Adrián González aquí de MC MC de Escalante También Dani García por ahí Eh... Pedro León, Serien Rich Y Bebé arriba Y en defensa Junca Legend Dos Santos Capa Y en la portería Así es riesgo Me río, me río Porque así es riesgo Es el portero que Es el primer Cambio Es el primer cambio, ¿vale? Sí Lo sé Lo sé desde ya Lo sé desde ya Porque a mí es un portero Que en la vida real No me gusta nada Y además el FIFA Tampoco es que tenga mucha media Así que es un jugador que Vamos a cambiar ¿Vale? Va a ser segundo portero En cualquier momento, ¿vale? Vamos a ir a por un portero lo primero Pero antes vamos a ver un poco el objetivo, ¿no? Y todo eso Sí, sé que esto lo debería haber preparado antes Pero Es que me he acordado ahora Cuando he empezado a grabar, ¿vale? Entonces Como que Lo hago ahora, ¿vale? Que ya está hecho Y ya está Vale, ya Hay más cosas que cambiar Más cosas que hacer Pero bueno, ya las haremos Ya las haré yo cuando acabe el episodio Vamos a Hacer también la segunda plantilla Cosa que Como digo Ya debería haber hecho Pero que no me ha hecho Y vamos a ver por lo menos Cuál sería nuestro Once suplente Aunque bueno Ya lo conocemos, ¿no? Más o menos De haber estado en el PES También con el Eibar Pero bueno Lo vamos a hacer aquí Para tenerlo Clarísimo Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Porque tenemos a Peña Tenemos a Peña Y Peña Yo creo que vamos a retrasar a Jota Al medio centro Yo creo que sí Ponemos a este por aquí Ponemos a Cristian Rivera también Y vale Falta cambiar la defensa Ponemos a Luna Joel en la portería Ramiz Alex Galvez Que tiene poca media Alex Galvez Pensaba yo que iba a tener más Y ponemos a Arbilla Y ya está Vale Este es el equipo suplente Y como veis Falla Cristian Rivera Con esa media A 65 Pero bueno Eso es algo que iremos viendo ahora También Cosa de tener en cuenta No tenemos mucho presupuesto Creo que son unos 5 millones Lo digo en serio Lo digo en serio He visto y eran 5 millones Pero creo que le suman Un 60% O algo así Por haber jugado en FIFA 16 Sí 8 millones Sube un poco Sube un poco Pero tampoco es mucho Expectativas de la directiva Vamos a ver esto Vale Copa de España Llega a 16 agos Vale Esto está cumplido Esto está cumplido ¿Por qué? Porque empezamos En 16 agos Así que el objetivo En copa está hecho Después Llega a Santander Acaba en la mitad De la tabla Se está viniendo aquí Un poquito arriba ¿No? En mitad de tabla Cuidado Cuidado Yo pensaba que el objetivo Iba a ser evitar el descenso Pero no Es acabar en mitad de tabla Cuidado No es fácil No va a ser fácil De hecho no sé Si voy a cumplir el objetivo Cuidado con esto ¿Vale? Cuidado con esto Y también Ficha al menos A un jugador Con menos de 20 años Que tenga un potencial Más alto Que la valoración media De los jugadores Que jueguen en su misma posición A ver A ver A ver Vamos a calmarnos A ver Ficha al menos Un jugador Con menos de 20 años Que tenga Un potencial Más alto Que la valoración media De los jugadores Que jueguen en su misma posición Vaya Tenemos que fichar Un futuro a Estrella Vale Un jugador Por ejemplo Pongamos el ejemplo Marco Asensio No podría ser Un caso Bueno Marco Asensio Incluso tiene Tiene más valoración ¿No? Rugani Como central Es que Rugani También tiene más valoración Que mis centrales Bueno Si tiene más valoración Que los centrales Me imagino que también valdrá ¿No? Vale Con menos de 20 años Con menos de 20 años Ojo Jesús Vallejo Podría ser Pero está cedido En el intranse de Frankfurt Pues no sé No sé No sé quién puede ser ese jugador Bueno Ya lo veremos ¿Vale? Hay tiempo ¿Sabéis quién puede ser? Borja Puede ser Borja Pero no lo puedo fichar En la primera temporada Está cedido en el Wolfsburg Es una pena En desarrollo juvenil Muy bajo ¿Vale? Es muy bajo la prioridad Y el objetivo es este Que hemos visto aquí antes ¿No? Difusión de la marca A largo plazo Aumenta los abonados De temporada En al menos un 10% De la capacidad del estadio En un plazo de 3 temporadas Vale Vale ¿Cómo consigo aumentar eso? No me lo preguntéis Me imagino que Si el equipo juega bien Si el equipo va ganando partidos Va luchando por Algo Por mitad de tabla Por ejemplo Pues a lo mejor La afición se viene ahí Un poco arriba Y se anima A abonarse Y a venir al estadio A ver los partidos Yo que sé Finanzas Prioridad media En dos temporadas Aumenta el valor De tu club De club Joder Aumenta el valor de club De tu club Un 50% Tenemos que duplicar El valor de este equipo No, duplicar no Duplicar no Hostia Aumentar en un 50% No es duplicar Se me está yendo la cabeza un poco Bueno, no me lo tengáis en cuenta Éxito nacional Aquí estáis viendo Acaba en mitad de tabla Y llega a 16 agos Y en éxito continental No hay nada Puesto que no estoy En competición europea Vale Vale Sabéis que es muy importante Ganar este torneo De pretemporada En el que me he metido Es muy importante Bastante importante Estado de la lesión De los santos Vamos a ver No me dice Tiempo de lesión Lo he visto Lo he visto Que aparece lesionado No sé exactamente Por qué Y el tiempo Joder Siete semanas Siete semanas Creo que está justo Para que llegue Al primer partido De liga Aquí hay Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete semanas Siete semanas Siete semanas Está hecho para que llegue Justo al primer partido De liga Para que no lo pueda Utilizar antes Vale Pues Como hemos visto ya Nos falta un portero Nos falta un portero Vale Es evidente Es evidente No podemos ir con riesgo Con 74 de media Y vamos a ir a poner Un jugador Un jugador Que me habéis recomendado Para otros Para otras series Si 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 Es que no imagináis Si 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 Es Gia Luigi Donnarumma Y además tiene Menos de 20 años Y Más potencial Que mis otros Que la valoración general De mis otros dos porteros Así que Encaja a la perfección Encaja a la perfección Pero A ver de donde saco yo dinero Para fichar a Donnarumma Se me ha ido Se me ha ido Pensaba que iba a poder ficharlo Pero no No, no puedo No puedo No, no puedo No puedo O si Porque vamos a hacer Vamos a hacer algo Que a lo mejor no os esperáis A lo mejor si Vamos a meter un espaldarazo Hostia Vale Yo no soy mucho De usar espaldarazos Pero estoy con el Eibar Y Tío quiero Un poco de pasta Tío Que quiero fichar algo Algo, no Algo quiero fichar Vale Vamos a meter el espaldarazo Vamos a avanzar Que llegue el dinero Y ya después Seguimos viendo Vale Vamos a entrenar Vamos a entrenar a Nano Ojo Cuidado con Nano Porque realmente Nano Tiene 72 en media Y 21 años Y Kike tiene 73 en media Y 26 años Creo que voy a vender a Kike Bueno De hecho me tengo que meter Ahora en la lista A ver quién A quién he hecho Vale Podría entrenar a Escalante Vale, vamos a entrenar a Escalante Escalante es un grandísimo jugador De hecho creo que Creo que es el jugador Con más media de Eibar Escalante ha pasado una temporada De no conocerlo a nadie De no tener ni siquiera foto en el FIFA A ser el mejor jugador del equipo Pero es que realmente No sé si podría decir que es el mejor Pero De lo mejor del equipo es Escalante Es un grandísimo jugador Un centrocampista recuperador Increíble Vale A quién más Pongo a entrenar Venga Voy a poner a Kapa Estoy poniendo a entrenar A jugadores titulares Esto no lo he tenido que hacer nunca Bueno sí Pero con el Eibar Solo con el Eibar Tío No he hecho esto con ningún otro equipo Jamás Vale Voy a poner a Junka Y ya está tío Voy a poner a jugadores titulares Porque es que si no llegan Ni a 80 de media los titulares Pues Vamos mal vale Vamos mal De hecho De hecho voy a quitar a Rivera Voy a quitar a Rivera Y voy a poner a algún jugador titular Como leyendo ¿Por qué? Porque es prioritario Es prioritario Entrenar a los titulares Y a los suplentes Poco a poco vale Poco a poco A Nano si lo tengo Porque Nano Nano Bueno ¿Por qué tengo a Nano? Bueno no lo sé Voy a vender a Kike Voy a vender a Kike tío No me gusta nada Kike tío Yo los partidos que he visto del Eibar Cuando ha jugado Kike a mi no me ha gustado nada Después salía a ser Jim Rich Y Tampoco es que me guste mucho Pero Algo más hacía El que se sacaba era Borja Borja Bastón Pero se ha ido Era algo que se veía venir A ver Peña Roilla Galvez Luna Lleguien Kike 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 compañero Te vas a ir Te vas a ir Arei tío Madre mía Este jugador no sirve de nada Voy a ponerlo cedible Y porque no puedo venderlo Ya está igual Y a este A este si puedo venderlo Pues mira Adiós Joder Tengo la plantilla corta 29 jugadores únicamente Ojo Ojo Los cedidos Hay alguien interesante por aquí No me jodas Frank Rico está cedido en el Eibar Si es verdad Está cedido Pero no se si tiene opción de comprar No se eso Ah Joel está cedido Esto si que no lo sabía Y Jota está cedido Esto tampoco lo sabía Vale Es decir Que tenemos A dos jugadores Que al acabar la temporada Se van a ir del equipo Y tenemos a otro Que en dos temporadas Se va a ir del equipo Vale Me parece muy bien Si me parece muy bien Perfecto Y aquí tenemos a Jordi Calavera Que máquina Jordi Realmente no se quien es Bueno A ver He mandado ya la oferta He pedido el espaldalazo Pues vamos a avanzar Y que llegue ya el dinero No es lo suyo Para poder intentar fichar a alguien Es que si no Hace un tiempo nos propusimos Completar nuestro objetivo A largo plazo A aumentar el valor del club En dos temporadas Tras haber consultado Nuestros primeros informes financieros Podemos confirmar Que hemos conseguido ese objetivo Gracias por haber puesto de tu parte Para que Sociedad Deportiva Eibar S-A-D Crezca No solo como un club de fútbol Sino como negocio Lo he hecho sin querer, tío Lo he hecho sin querer Con el espaldarazo, tío No lo he querido hacer a propósito A ver Mi objetivo era conseguir Un poco más de dinero Para fichajes No cumplir el objetivo, ¿no? Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer, tío? ¿Qué le voy a hacer si lo he conseguido? ¿Cuánto dinero tengo? ¡Oh! Vale, vale, vale La cosa mejora La cosa mejora Sí que es verdad Que esto le quita un poco de realismo Pero es que si no, tío No puedo fichar nada No sé, tío Quiero fichar algo, ¿no? Tampoco me voy a quedar Para el mismo equipo que tengo ya Vale, beneficios Más 41 millones Vamos a ver el valor del club ¿Lo puedo ver? Por algún lado Camisantes más vendidas Escalante, Dos Santos y Legend Está bien ¿Dónde puedo ver el valor del club? ¿Eso dónde era? No tengo ni idea de dónde es Paso Tenemos el partido Contra el Werder Bremen La valoración de mercado Del SD de Ibar Sigue creciendo Pues muy bien, tío Increíble Está muy bien, está muy bien Realmente Vale, pues a ver Después he ido a por un portero Que voy a intentar que sea Donaluma No sé si voy a poder fichar a Donaluma Pero voy a intentar que lo sea Yo creo que la siguiente posición Es la del medio centro Y ya que sonaba el otro día por ahí Kimmich Para el modo carrera de Madrid Pues vamos a intentar ficharlo aquí Espero que no se me vaya mucho de precio Se me va a ir de precio, ¿verdad? Se me va a ir de precio, ¿verdad? Por favor, Kimmich No te vayas de precio, ¿vale? 12 millones No sé, no sé cuánto ofrecer No lo sé También Tielemans, ¿no? Tielemans es un gran jugador Vamos a probar, ¿no? Tielemans, Tielemans, Tielemans No sé qué media tiene, ¿eh? No tengo ni idea de la media que tiene Tielemans Aquí está, hombre Le han cambiado la foto 19 añitos En el Anderlecht Sigue este jugador No me preguntéis por qué Es bueno, tío Es un jugador de... Es una futura... Una futura promesa Una futura promesa Bueno, una joven promesa, vaya No sé por qué todavía no se ha ido A ningún grande de Europa No querrá No querrá irse Bueno He mandado oferta por esos dos Estoy pensando en algún... Tener un tercer jugador Por ejemplo, Saúl ¿Saúl del Atlético? ¿Por qué no? Es un centrocampista joven No tiene una mala valoración Puede ser interesante Quizás se vaya a ir de precio También lo digo Quizás se vaya a ir de precio Pero bueno Nosotros mandamos esto Y ya que el Atlético, pues... El Atlético o el equipo que sea Que nos guíe con el precio final Que quieren por ese jugador, ¿no? Y ya veremos si lo podemos fichar Vale Vámonos al central Y vamos con el primer partido Que es contra Werder Bremen Vamos con... Iba a decir el once de gala Pero no, falta... Mauro Dos Santos Que está lesionado Pero no pasa nada Tenemos por ahí a Ramiz Que lo sustituirá bien Eibar Werder Bremen Yo diría que podemos ganar Yo diría que podemos ganar Marca capa Yo diría que podemos ganar a Werder Bremen El Werder Bremen Antes jugaba Champions y todo Pero ahora Werder Bremen Ya no sé lo que era Para nada Ya es un equipo que Lucha por la permanencia Más que por puestos europeos ¿Qué pasa que me río del Werder Bremen? Y el Werder Bremen me remonta al partido Oye, esto... Esto no ha tenido mucho sentido Mucho sentido no ha tenido Ya he empezado ganando Me han empatado Vale Pero es que me han remontado Ya eso... Ya eso como que se han colado un poco Se han colado un poco ahí Se han colado Bastante Bastante se han colado Bueno Vamos con el entrenamiento Y... Se nos complica muchísimo ahora la clasificación Y el dinero de este torneo Nos vendría muy bien Se nos complica ahora la clasificación Para... Para las eliminatorias Rechazada Es demasiado valioso Vale, aceptan... Ojo, aceptan 10 millones A ver, ¿qué pasa? Que cuando eres un equipo grande Te piden millones y millones y millones Y cuando eres un equipo pequeño Te piden poco, ¿no? Porque está hecho así, tío Son tontos, tío Mira Donnarumma Qué humilde es, eh Se va a ir a un equipo peor Y encima quiere cobrar menos, tío Sí Qué humildad, qué humildad, tío Qué humildad Qué humildad, tío Ayer teníamos al humilde de Laporte Y hoy es el humilde de Donnarumma, tío Habría que aplaudir a este jugador, eh Yo no lo voy a hacer Porque ya aplaudí ayer Y yo creo que ya es suficiente Pero... Habría que aplaudir a los jugadores así Y más cuando es un chaval, tío Que tiene 17 años Y... Qué humildad, qué humildad Kimmich Qué humildad tiene Kimmich 78 creo que tiene A ver, si tiene 78 de humildad Viene para ser titular, eh Lo voy a poner bueno para el primer equipo Si me pide algo más, pues lo pondré más También habrá que ver si ahora estos jugadores Se quieren ir de un Milan O de un Bayern de Múnich A un Eibar Eso habría que verlo ahora, eh También Club rechazó la oferta Vamos a ver Anderlecht Vamos a ofrecer Venga, 14 14, aceptadme 14, tío Soy el Eibar Soy un equipo humilde No me pidáis mucho Si fuese el Madrid Pues me pedirían 30 millones o así, ¿no? Pero tío, soy el Eibar No me pidáis tanto Por favor Nos enfrentamos ahora A Norwich Y como este partido contra Norwich Eh, no sé En casa, vale Vamos a despedirnos de la Copa Fue bonito mientras duró Y va a durar, pues, la fase de grupos No vamos a llegar a semis Ni de coña Marc a Pritchard Ojo que expulsan en el clóset Se queda Norwich con uno menos Bueno, ahora surge alguna posibilidad Se lesiona riesgo Qué portero tan malo, tío Qué portero tan malo, de verdad Eh, tú, que han expulsado dos Que están jugando con nueve Vamos a empatar el partido al menos No me lo creo No me creo que vayamos a No, no, no ¿Esto qué es? ¿El Sports os estáis riendo de mí o qué? ¿Que están con nueve? Pero tío, que están con nueve Y me han ganado, tío Pero bueno, por favor Aquí Aquí las cosas que están pasando Muy normales no son Muy normales no son El primer partido he empezado ganándolo Y me ha remontado el guardia de Bremen Jugando yo en casa Pero es que ahora el partido contra Norwich Empieza ganando Norwich Vale Pero es que expulsan a un jugador del Norwich No pasa nada Pero es que expulsan a un segundo jugador Y sigue sin pasar nada Mi equipo sigue a empatar Y sigue sin hacer nada, tío ¿Qué es esto, tío? Bueno, ya estoy fuera, ¿no? Ya estoy fuera No me lo creo No me lo creo Eso no ha tenido sentido, eh Pero ninguno Ningún sentido ha tenido eso ¿Se ha exonado quién? Ah, bueno, sí, riesgo Seis semanas Para lo que vale Para lo que vale Tampoco es que me importa mucho 22 millones voy a ofrecer por Saúl Me piden 28 Ofrezco 22, ¿vale? Estamos negociando Estamos negociando A ver, a ver Quién Quién se lo... ¿Por cuánto me lo llevo? Si es que me lo llevo Tenemos una oferta por Dani García Dani García es clave Es clave ¿Vale? Dani García es, si no me equivoco Es el segundo mejor centrocampista Porque detrás de Escalante No puedo venderlo No sé, ¿no? Es algo impensable Vamos a continuar Informe sobre Telemans Telemans tiene 77 de media Vale Oferta rechazada ¿Cómo? Porque hemos aceptado Una oferta de otro equipo No, hombre Pero no digas eso A ver, Donnarumma La humildad se te ha ido La humildad se te ha ido No sé si habéis leído Pero dice que está muy a gusto Allí, no sé qué Sí, que no se quiere ir Porque Pues no sé por qué Pero no se quiere ir de allí A ver, le voy a poner 30.000 Y le voy a poner clave Para el primer equipo Donnarumma Vente al equipo Anda Vente al equipo, tío Vente, vienes aquí A la liga española Lo mismo después Fichas por el Madrid Mentira, después No lo voy a dejar salir Se le dice eso Y a lo mejor cuela Ah, vale Que le han ofrecido 15 millones Es que le han ofrecido Un millón más que yo Y ya por eso No aceptan mi oferta Eso es increíble Sanderlitz Gente del Anderlitz Sois increíbles A ver A ver Ya sin cachondeos Quiero fichar a Donnarumma Quiero fichar a Donnarumma Y quiero también Fichar a Kimmich O alguno de estos, tío Kimmich es que no sé Si va a venir Espero que sí Ah, más importancia Vale, vale Esto se soluciona más rápido Kimmich Sin problemas Quiere tener más importancia No sé qué le he puesto Bueno, le pongo clave Para el primer equipo Y ya está Si es que va a ser clave Para el primer equipo Va a ser titular Valoración de Donnarumma Es 80, ¿no? Ah, no 76 ¿Y yo por qué pensaba Que era 80? No sé, tío Cómo sacó el IF ese De 82, tío Pues no sé, tío Se me ha ido Se me ha ido la cabeza Vale, pues tiene 76 y media Por eso sale tan barato Y mejor Mejor para mí Bueno, porque Incluso con 76 y media Es mejor Que mis dos porteros Y además Tiene 17 años Es un jugador Con muchísimo potencial Y seguramente Es de los jugadores Con más potencial De todos los FIFA Así que Sería Sería muy clave Sería muy bueno Fichar a Donnarumma, ¿eh? En serio A ver Si tenemos a Joel ¿Por qué pones a Areitio? Bueno, ya me da igual Ya me da igual Voy a ir hasta con suplentes Y ya Si ya estamos fuera ¿Qué más me da? Vamos con suplentes Venga Haced lo que queráis Eibar Genoa Nos hemos quedado fuera Es que ese partido De Werder Bremen Yo no lo he visto sentido Y el partido Y el partido de Norwich Tampoco le he visto sentido Porque Dime Tommy Como no hemos marcado un gol Jugando al Norwich Con nueve O han jugado Como el Atlético de Madrid Con los nueve Metidos en el área O no sé qué han hecho Bueno Inui marca un doblete Inui se está reivindicando Inui quiere un puesto De titular De momento no lo va a tener Pero A mí me sirve A mí me sirve Que marque estos dos goles Porque yo veo que tiene Tiene ganas Tiene ganas de jugar Y tiene ganas de demostrar Que es un buen jugador Y eso a mí me gusta Pues ya está Se ha acabado la pretemporada Porque nos hemos quedado Fuera de torneo No hemos pasado semifinales Hemos ganado hoy El partido final Pero aún así Nos hemos quedado Un punto por debajo Del Norwich Creo que ha sido Lo que ha perdido En la última jornada Contra Werder Bremen No lo sé Echense ficha Jamie Vardy ¿En serio? Por cierto Vardy que media tiene 82 Vardy tampoco es un jugador Demasiado bueno Para Para mundo carrera ¿No? 82 de media 29 años A lo mejor para un equipo Como el Eibar ¿No? Así que Puede ser interesante ¿No? Pero Para un equipo de primer nivel Vardy no Para nada Para nada Porque es un jugador mayor Y tampoco es que tenga Muchísima media Bueno Vamos a ver Oferta de Manchester Batch aceptada Ya Si ya lo sé Si me lo habéis dicho antes ¿Cuántas veces Me van a repetir En las cosas Tío? Vale Me acepta el Atlético 22 millones por Saúl Cuidado eh Cuidado Saúl tiene 80 de media Lo voy a poner clave Para que no haya problemas Saúl tiene 80 de media Y 21 años Premio del torneo 1.300.000 Bueno Algo es algo Es una pena Que no llegáramos A la final Sí Sí Es una pena Que no llegáramos A la final Pero es que no podemos Llegar a la final Si nos hacen esos robos Tío Porque Ahí algo raro ha pasado Algo raro ha pasado Porque eso no ha sido normal Para nada Informe sobre Kimmage 78 ¿Verdad? Sí Ya lo sabía 21 millones A ver A ver A ver Cuidado Cuidado Al Munchengladbach Le aceptan 15 Y a mí me piden 21 Mira Les voy a poner 16 Sí, sí, sí 16 Y ya está Si de todas formas Se va a ir ¿No? Se va a ir al Munchengladbach Me estás vacilando Sports Me está vacilando Oferta de contrato Aceptada Pues ya está Primer fichaje Gianluigi Donnarumma Y ojo Antes de acabar Quiero hacer una cosa Planificación estratégica ¿Qué es eso? Ah, bueno Lo de la cantera Claro Lo hemos cumplido Lo de la cantera Desde el club Estamos encantados Con el progreso De la cantera Queríamos fichar A una estrella en ciernes En el equipo Y lo has conseguido Estamos muy orgullosos Del desarrollo De nuestra cantera Sigue así Vale Pues hemos cumplido Ya hoy dos objetivos Uno Uno que lo he cumplido Sin querer Tío Por el espaldarazo Y otro que es el de Donnarumma Y este Si lo he echado a propósito ¿No? Además de que Donnarumma Me va a servir Vaya Que va a ser el portero Titular del equipo Pues Mirad que bien Mirad que bien Hemos cumplido Dos objetivos De cuatro Que son cuatro objetivos Realmente Ya que El objetivo Continental No No está No existe Pues Hemos cumplido Ya dos El de finanzas Que lo he hecho sin querer Y el de El desarrollo juvenil Nos queda El de difusión de la marca Y el éxito nacional Esto hasta que no acabe La temporada Poco Poco vamos a ver De este tema En fin Lo vamos a dejar Ya por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este primer episodio Ya sabéis Me podéis decir Más o menos jugadores De estas medias ¿Vale? De más o menos Media 80 70 Yo creo que entre 79 Y 82 ¿Vale? Tampoco os paséis mucho Con las medias Porque no nos va a llegar El dinero ¿Vale? Me podéis dejar jugadores En los comentarios Para fichar Yo creo que lo mejor Para un equipo así Es fichar jugadores así Como Donnarumma Jugadores jóvenes Con mucho potencial Y que me vayan subiendo mucho Creo que es lo mejor No sé vosotros Qué opinaréis Tenéis abajo Los comentarios Para hacerlo Y nada Espero que os haya gustado Este primer episodio De modo carrera de Leibar Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós